Para finalizar, ¿cuáles son algunos retos que tenemos frente a la publicación de esta norma? Lo primero es que se apruebe el EFDIS. Hoy no podemos decir, ya existe la ISO 26.000, ya se hizo todo el trabajo de desarrollo, pero mientras no tengamos esa votación favorable que termina el 12 de septiembre de este año, no podemos decir que ya existe. Entonces ese es de entrada el primero de los retos. ¿Qué se tiene que lograr? Se tienen que lograr dos terceras partes de los votos positivos y menos de una cuarta parte de votos negativos. Eso, ¿cómo se resume? Debemos de tener más del 75% de la votación a favor de que exista la ISO 26.000. Segundo gran reto, pues el documento en sí, la extensión y la complejidad que presenta. La versión en inglés son aproximadamente 120 páginas, la versión en español son 197. En español como que nos alargamos un poquito más y nos explayamos a la hora de explicar eso. Entonces, bueno, la extensión sí es uno de los impedimentos o de las barreras o de las dificultades que tiene esta norma y además la complejidad. Aunque hemos tratado de utilizar el lenguaje más sencillo posible, pues muchas veces si uno no conoce y esta es su bienvenida al tema de responsabilidad social empresarial, será muy difícil de poder comprender todos los elementos, todos los aspectos que están ahí. Se requiere de una amplia difusión y el desarrollo de diferentes incentivos para que la implementación sea efectiva por parte de las organizaciones. Se escucha de ISO 26.000, pero en realidad no se sabe muy bien qué abarca, quién se aplica, si es autenticable, si no, etc. Entonces, actualmente el grupo de trabajo de comunicación y difusión está trabajando mucho en difundir y en aclarar todo esto y además los comités espejo a nivel nacional, pues también nos estamos orientando hacia actividades de difusión, promoción de la norma. Otro gran reto es la adopción que pueda existir por parte de las pequeñas y medianas organizaciones, que se inventó ese término como PIMOS, PIMES, Persona Empresas, entonces aquí hablando de organizaciones le llamamos PIMOS. Otro gran reto es el impacto que se puede tener en los países en desarrollo muy vinculado con este riesgo de que no se quiere que la ISO 26.000 se convierta en una barrera no ancillaria al comercio. Hay otro elemento que es la vinculación real con otras iniciativas, Pacto Mundial, Directrices de la OCDE, el GRI, etc. Al final en ISO 26.000 está puesto que esto no se contrapone, no es contrario, que se puede complementar con estas iniciativas. Pero lo que aún se está trabajando con base en esos memorandos de entendimiento es que cada una de estas organizaciones internacionales haga la equivalencia con ISO 26.000. Por ejemplo, actualmente existe una equivalencia entre los 10 principios del Pacto Mundial y la metodología del GRI, que esa ya existe. Lo que falta ahora es decir, bueno, esto que ya está homologado o que ya se hicieron esas equivalencias, es cómo se vincula también con ISO 26.000 y cómo se vincula con Directrices de OCDE, etc. con los grandes lineamientos a nivel internacional. Y el último de los retos es el desarrollo de herramientas prácticas. Esta guía te da las orientaciones generales por dónde ir, pero no te dice el cómo, no te dice tienes que hacer A, B, C, D, E. ¿Por qué? Porque esos ya serían los requisitos. Y como les comenté, esta no es una norma de requisitos al no ser certificado. Entonces, hay diferentes organizaciones e instituciones a nivel internacional que han empezado a desarrollar herramientas basadas en ISO 26.000 desde cómo hacer un diagnóstico o cómo ayudar a las organizaciones a implementar el tema de la función. Muchísimas gracias. 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 Gracias.